Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo del maravilloso mundo de los virus. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es paleovirología, entendiendo la historia humana a través del estudio de virus antiguos. La paleovirología es un campo de estudio de la biología evolutiva que busca comprender el impacto de las enfermedades modernas mediante el estudio de la historia genética de virus antiguos. En los últimos años investigadores de la Universidad de Oxford, del Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson y Laboratorio Internacional de la Investigación Genómica de la UNAM han analizado el pasado molecular para abordar las complejidades médicas de hoy y la historia evolutiva de los humanos. El día de hoy tenemos el lujo de tener a dos invitados muy especiales, ambos especialistas en este tema que nos van a ilustrar por qué este ciclo se llama el maravilloso mundo de los virus, todo lo que podemos aprender haciendo virología. Para empezar, la primera plática estará a cargo del doctor Daniel Blanco Melo, quien es profesor asistente de la División de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Fred Hutchinson Cancer Center. Su investigación se centra en caracterizar los mecanismos que controlan las vías antivirales humanas y las fuerzas evolutivas que impulsaron su aparición. Daniel estudió la licenciatura en ciencias genómicas en la UNAM e hizo sus estudios de doctorado en virología en la Universidad Rockefeller y una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York. Daniel es coautor de 21 artículos de investigación en diversas revistas de alto impacto como PNAS, Cell, Nature y ha recibido numerosos premios y honores, incluyendo la medalla Gabino Barrera en la UNAM, una beca del Life Sciences Research Foundation. Él es un rising star por la Universidad de Cornell y por el país y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel uno. Él nos va a hablar, el tema de su plática es la reconstrucción de virus antiguos a partir del análisis del registro fósil viral presente en nuestro fenómeno. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Susana. En realidad es un honor estar aquí en el Colegio Nacional con todos ustedes. Déjenme poner mi pantalla. Espero la estén viendo. Espero se vea mi cursor aquí. Y hoy les hablaré de virus bastante antiguos. Luego María les va a hablar de un virus también de viejos, pero un poco más recientes. Y realmente estos virus de los que les voy a hablar hoy responden a la pregunta que nos hace humanos. Ok, pero primero que nada, ¿qué es un virus? Un virus es un parásito estrictamente intracelular, es decir, que no puede sobrevivir ni reproducirse sin un hospedero. Ahora, en comparación con otros organismos, los virus tienen un genoma muy pequeño. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, el causante del COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad, tiene apenas cerca de 4.000 pares de bases y alrededor de 30 genes. Esto a comparación con las 3 gigabases y alrededor de 3.000 genes que contiene el genoma humano. A pesar de ello, estos organismos pueden realmente tomar el control de todos los recursos de una célula. Y no solo esto, sino que son responsables de verdaderos problemas de salud pública. Solo en el siglo pasado, la viruela fue responsable de más de 300 millones de muertes. La influenza A en 1918 fue responsable de 500 millones de infecciones y alrededor de 50 millones de muertes. El VIH, que desde su caracterización en 1981, lleva a 75 millones de casos y 33 millones de muertes. Ebola en el 2013 causó 29.000 casos y 11.000 muertes en el oeste de África. Y por supuesto, tenemos al SARS-CoV-2, que hasta ahora lleva más de 500 millones de casos con más de 6 millones de muertes. Ahora, esto es solo un vistazo a los virus y a las epidemias que sucedieron en el siglo pasado. Pero la verdad es que durante millones de años, virus y sus hospederos han estado en una batalla constante por sobrevivir. Durante este tiempo, los virus han desarrollado estrategias para poder infectar una amplia gama de especies. Sin embargo, los hospederos tuvieron que innovar modos para combatir estos virus. Por su parte, para seguir infectando y multiplicándose, los virus evolucionaron maneras para escapar o inhibir las defensas del hospedero, creando así una carrera armamentística molecular de mecanismos de defensa y contradefensa que han dado forma a los genomas de plantas, animales, que vemos ahora en la actualidad. Es por ello que las estrategias antivirales que tenemos el día de hoy, codificadas en nuestro genoma, en el genoma de cada uno de nosotros, han realmente, o están realmente, han sido formadas y desarrolladas a partir del constante ataque de virus en el pasado. Ahora, ¿cómo es que podemos estudiar estos eventos? Bueno, por un lado tenemos el registro fósil que nos permite estudiar nuestra evolución, pero también podemos realizar estudios moleculares sobre estas estrategias antivirales. Esto es que si comparamos las secuencias de ADN que codifican para estas proteínas antivirales en diversas especies, por ejemplo aquí otras especies de mamíferos, podemos por una parte estimar cómo se verían las proteínas que tenían nuestros ancestros. Pero también en base a esto podemos, o estas secuencias nos dan información con la cual podemos concluir en la existencia de virus hipotéticos y probablemente extintos que nos infectaron en el pasado. Con estas herramientas entonces tenemos el registro fósil y modelos de secuencia de proteínas antivirales, así como la presencia de virus hipotéticos. Sin embargo, realmente no tenemos mucha información de este lado de la ecuación de cómo se verían estos virus. Esto es en general verdad para la amplia mayoría de los virus que vivieron en el pasado, pero hay una clase de virus que sí han dejado huellas y pistas acerca de su evolución. Los retrovirus son virus cuyo genoma está compuesto de ARN, esto es ácido ribonucleico a comparación del genoma del resto de los organismos celulares, el cual es de ADN. Y para infectar células, estos retrovirus tienen que reconocer una proteína en la superficie de las células que se llama su receptor. Y esta interacción permite la fusión de dos membranas, de la membrana del virus y la membrana celular para poder entrar a la célula. Ahora, una vez adentro de la célula, este ARN viral necesita convertirse en ADN viral a través de un proceso que conocemos como transcripción reversa. Una vez que tenemos este ADN viral, el virus necesita integrarse en el genoma de la célula hospedera, de donde obtiene la capacidad de expresarse como cualquier otro gene del organismo. Y es decir, como la expresión de este virus genera copias y más copias que van a infectar a otras células. Ahora, una vez integrado, el genoma viral se le conoce como provirus. Y aquí hay un esquema de su estructura. En general, los retrovirus tienen tres genes, que codifican GAG para la cápside y la matriz, esto que vemos aquí en verde. POL, que codifica para las enzimas necesarias para la transcripción reversa y para la integración. Y ENV, que codifica la proteína de la envoltura del virus. Esta envoltura, que es bastante importante, ya que es la cual interactúa con el receptor, se ancla, o por medio de la cual se ancla la célula, y también facilita la entrada del virus. Dado que estos retrovirus necesitan, como parte esencial de su ciclo brutal, integrarse en el genoma, estos virus realmente tienen una relación bastante íntima con el hospedero y ha resultado en la endogenización de algunas secuencias virales. Ahora, ¿qué quiero decir con endogenización? Bueno, al principio, un retrovirus es capaz de infectar un organismo y así poder realizar más copias de sí mismo y transmitirse a otros organismos cercanos. Esto lo llamamos transmisión horizontal. Sin embargo, y por puro accidente, algunos retrovirus han podido infectar las células germinales o sus precursores, esto es precursores de espermatozoides o de óvulos, y por lo tanto, ahora tienen la capacidad de estar en cada una de las células del organismo y transmitirse verticalmente de generación en generación. A lo largo del tiempo, estos genomas virales van a poder saltar y reintegrarse en otras zonas del genoma. Y en algún punto en la evolución de las especies, solo alguna de estas copias del genoma viral van a expandirse y aumentar su frecuencia en la población hasta que todos los individuos tengan una copia de este genoma viral. Estas secuencias que tenemos aquí son las que se conocen como retrovirus endógenos y forman una parte integral de nuestro genoma. Tan es así que el más del 8% de nuestro genoma realmente está compuesto de secuencias retrovirus. Ahora, la amplia mayoría de las secuencias que sobrevivieron y que se encuentran hoy en nuestros genomas adquirieron todo tipo de mutaciones inactivantes, ya que seguramente su presencia era bastante disruptiva para la sobrevivencia de la especie. Sin embargo, esta gran variedad de secuencias virales que no solamente vemos de nuevo en los genomas humanos, sino en genomas de una gran variedad de especies animales, representa un registro fósil de infecciones retrovirales que ocurrieron en el pasado y por lo tanto su análisis permite el estudio directo de estas infecciones ancestrales. Ahora, curiosamente, alguna de estas secuencias de hecho proveen o proveyeron, perdón, de una ventaja evolutiva al hospedero realizando funciones celulares. Probablemente el más famoso ejemplo de este reciclase de genes virales es un gene de la envoltura de uno de estos retrovirus ancestrales llamado Herb H. Hace millones de años, Herb H, por medio de su proteína de envoltura, pudo interactuar con su receptor y así poder, mediante la fusión de la membrana celular en la membrana del virus, entrar a la sed. Sin embargo, una vez que formó parte del genoma del organismo, ese mamífero ancestral explotó la capacidad de fusión de membranas que tenía este gene de la envoltura para fusionar células creando células multinucleadas que se conocen como sin sitio. Esto es, de nuevo, dado a que la expresión de este gen todavía puede interactuar con su receptor y hacer fusión de membranas. Así entonces, la capacidad de fusión de este gen fue reutilizada para hacer una función celular y así es como surgió el gene sin sitio que se encuentra en el cromosoma 21 humano que genera células fusionadas que son esenciales para nada más y nada menos que la generación de la placenta. Entonces, como vemos en este esquema, la barrera entre la madre y el embrión se da a partir de una capa de células fusionadas, estas que están aquí en azul, en este esquema, y se conocen como sin sitio trofoblasto, el cual se forma con ayuda de este. Así lo que lo que fue un día un gen esencial para el virus pasó a ser un gen esencial no sólo para el desarrollo humano, sino para el origen de los mamíferos y la transición del huevo al embrión implantado. Por otra parte, cuando analizamos la cantidad de retrovirus endógenos presentes en primates y otros mamíferos, nos dimos cuenta que la expansión de retrovirus endógenos ha disminuido alrededor de cuatro veces en homínidos, esto es humanos y los primates más cercanos, en comparación con monos y otros mamíferos. Ahora, como vemos en esta gráfica, el grosor de estas cajas, estas cajas negras que vemos acá, representan o es proporcional a la cantidad de retrovirus endógenos que se acumularon a través del tiempo. Esta disminución en la cantidad de nuevas inserciones puede haberse debido a la extinción de Herb H, ese mismo Herb H que les acabo de hablar, el cual dejó de multiplicarse alrededor de unos 30 millones de años. Sin embargo, otra hipótesis es que se dio un incremento en la masa corporal de los homínidos, el cual pudo haber tenido un efecto negativo en la expansión de estas secuencias virales, ya que entre más secuencias hayan, perdón, entre más células hayan en el cuerpo, más probabilidad hay de que se genere un evento adverso que conlleve al desarrollo del cáncer. Este análisis también nos dice que los humanos han adquirido un solo retrovirus en los últimos 30 millones de años. Y en verdad, en la actualidad, para humanos modernos, estamos bastante, o por lo menos que sepamos, estamos expuestos a un bajo número de retrovirus. Ejemplos, por ejemplo, está el lentivirus, el VIH causante de, bueno, se puede llevar a desarrollar SIDA, así como otro lentivirus llamado virus linfotrófico de linfocitos T humanos o HDLV por sus células en inglés. Y la teoría, y aquí estamos de nuevo adentrándonos en un tanto un poco más hipotético, podemos decir que humanos modernos estamos expuestos cada vez menos a contacto con sangre debido a cambios en el comportamiento. Ya no tenemos que luchar por espacio, luchar por comida, lucha de cuerpo a cuerpo que se da en otros animales salvajes en ciertos ecosistemas. Entonces estamos menos expuestos a sangre y tal vez es por ello que tenemos un número bajo de retrovirus. Sin embargo, como dije aquí, hemos adquirido un solo retrovirus en los últimos 30 millones de años y este retrovirus se conoce como HERK-HML2. Ahora, HERK-HML2 estuvo activo entre desde 13 millones de años hasta 450 mil años atrás. Este periodo comparte y es justo durante y después del origen de humanos modernos y sus diversas poblaciones. Por ello, humanos tenemos copias exclusivas de este virus. Esto es, los humanos tienen copias exclusivas y los orangutanes tienen otras copias y así sucesivamente. También está presente en otros principios del género homo, como son los neardentales y los desinobanos, los cuales también tienen copias exclusivas de este particular virus. Ahora, además, HERK-HML2 es polimórfico en diversas poblaciones humanas. Por polimórfico, como lo digo, como lo vemos en este esquema, es que no han, o sea, ciertas, ciertas regiones del genoma que contienen HERK-HML2 no están igualmente a la misma frecuencia en diversas poblaciones humanas. Entonces, en este esquema lo que vemos es por cada, por cada renglón tenemos un, una integración distinta de este, de este virus de HERK-HML2. Y en cada celda, entre más azul lo veamos, incrementa la frecuencia que vemos este particular evento de integración en diferentes poblaciones humanas, como africanos, europeos, nativos americanos y otras poblaciones asiáticas. Entonces, como vemos, hay una gran diversidad en la frecuencia de estos, de estos elementos. Más aún hay copias de este virus que tienen genes completos y sin mutaciones. Estas son inserciones recientes y, por ejemplo, en este esquema están señaladas aquí por un asterisco. Estas, estas inserciones recientes realmente tienen la capacidad de producir un virus probablemente infeccioso. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que ninguno de ellos pueda generar este virus. Sin embargo, la expresión de HERK-HML2 está asociada a diversas enfermedades como el SIDA, diversos cánceres como cáncer de pulmón, cáncer de seno, cáncer de próstata, melanoma, linfoma, cáncer de riñón. También es crizofrenia, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, así como enfermedades autónomas. Esto se da dado que la inserción donde este virus entra y se integra en el genoma puede afectar la expresión de genes contiguos a su sitio de integración o puede generar eventos de fusión de proteínas que pueden conllevar a que ciertas proteínas, ciertos genes no estén expresados cuando deben de ser expresados o tengan una función aberrante. Además, el virus por sí mismo, es decir, la generación de ARN viral puede ser confundido con ARN de una infección exógena, de una infección nueva, como si nos infectara influenza, por ejemplo, y por lo tanto prender el sistema. También estos virus antiguos pueden, todavía tienen la capacidad de expresar algunas proteínas que se sabe que pueden suprimir una respuesta inmune, ayudando por lo tanto al creciente de tumores o promoviendo la generación de autoanticuerpos que pudiesen estar involucrados en estas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, algunas proteínas virales también pueden marcar células tumorales y así poder reclutar células del sistema inmune para que las ataque. Entonces, todavía no es bastante claro si tienen un efecto negativo o positivo, pero se ha visto su expresión en diversas enfermedades y diversas, durante diversos eventos. Por último, el análisis del registro fósil presente de nuevo en diversos genomas puede también llevarnos en un viaje en el tiempo con el cual podemos estimar la secuencia central que correspondió, con cierta margen de error, que correspondió al virus exógeno e infeccioso original. Teniendo esta secuencia y a través de algunos experimentos moleculares, es posible resurrectar estos virus antiguos. Y de hecho, esto ya se hizo un par de veces, primero que nada con el más nuevo de ellos, HERPTA. En lo que queda de mi plática, les voy a hablar de una de estas reconstrucciones de un virus mucho más antiguo que HERPTA. Este es HERPTA. HERPTA es un gamma retrovirus ancestral que estuvo activo más de, hace más de 32 millones de años y continuó expandiéndose en genomas de primates hasta alrededor de unos 10 millones de años. A pesar de que los gamma retrovirus son una subclase muy abundante de retrovirus, teniendo virus que puedan infectar a diversos animales desde peces hasta gatos y otros felinos, no conocemos en la actualidad un gamma retrovirus que pueda infectar a humanos. Sin embargo, HERPTA fue o es uno de estos gamma retrovirus ancestrales que por lo menos fue capaz de infectar algunos primates ancestrales. Ahora, por medio de las copias de HERPTA que están presentes en el genoma humano, en el genoma del urangután, del babón, chimpancé, gorila, guibón y los macacos, pudimos reconstruir el genoma del ancestro de HERPTA que existió alrededor de 32 millones de años atrás. Y no solo eso, sino que pudimos resurrectarlo creando partículas virales infecciosas que tienen la capacidad de infectar diversas células. Doctor, un segundo. ¿Valente? Hola, hola. ¿Qué salió? Gracias. Entonces sí, creamos estos, pudimos resurrectar este virus creando partículas virales infecciosas que tienen la capacidad de infectar diversas células de animales, excepto tal vez ciertas células de ratón, de rata y sobre todo células de pollo, estas de F1 que están aquí. Ahora, las partículas virales que construimos tienen un gen reportero que pinta células infectadas de verde para así poder nosotros distinguir que estas células humanas están siendo infectadas comparadas con estas células de pollo que no están siendo infectadas. De hecho, utilizamos la capacidad de infectar células humanas y no de pollo para introducir en células de pollo diversos genes humanos y así poder identificar qué le hace falta a estas células de pollo para poder ser infectadas. A partir de estos experimentos descubrimos que la proteína celular M7-1 sirvió como receptor de Herb-T hace 32 millones de años. Más allá de esto, descubrimos que el día de hoy, en el genoma de todos nosotros, hay un gene de este Herb-T que sigue produciendo una proteína de la envoltura y se originó alrededor de 16 millones de años atrás. Ahora, cuando nosotros comparamos la capacidad infecciosa de esta proteína en la infotura, nos dimos cuenta que no puede generar partículas infecciosas, a comparación de nuevo con la secuencia ancestral que ya vimos que sí puede infectarse. Un pequeño paréntesis aquí. Las proteínas de la envoltura de retrovirus se componen de dos partes. Una unidad de la superficie y una unidad transmembranal, que dado su nombre, es la que está unida a la membrana del virus. Ahora, para que esta proteína pueda mediar la función de dos membranas, necesita primero que una proteína celular llamada furina corte en dos, separando las unidades de superficie y la unidad transmembranal. Si no se da este corte en la proteína de la envoltura, esta no puede hacer que dos membranas se fusionen. Entonces, resulta que la secuencia que encontramos en humanos está mutada en esta región de corte y, por lo tanto, la furina no puede cortar y esta proteína humana no puede llevar a la función de células, como vemos aquí, en donde cuando expresamos esta proteína humana no vemos fusión de células, comparada como cuando introducimos la, de nuevo, la secuencia ancestral que sí puede ser infecciosa y sí puede fusionar células, como podemos ver aquí, esta célula multinucleada bastante grande que está prendida aquí en verde. Ahora, a pesar de haber prendido su fusión, su función de fusión, la copia de esta proteína en el genoma humano, que nosotros bautizamos como HCA-HERF-DM, es bastante conservada comparándola con el resto del genoma viral. En este esquema, cada círculo representa un codón de paro y, por lo tanto, el fin de un péptido. Entonces, como podemos ver, solo en las regiones de este gene puede codificar para una proteína, pero no las regiones contiguas forman parte del resto de la, de la, de la integración original. Ahora, curiosamente, cuando expresamos esta proteína de humanos, este HCA-HERF-DM, esta confiere resistencia a la infección con partículas infecciosas que contienen la envoltura ancestral. Este virus HERF-DM que pudimos resurrectar y que puede infectar células, si estas células expresan la proteína humana, entonces no pueden más infectar a, a, este virus no puede infectar a esas células. Sin embargo, sí puede, eh, o no tiene ningún efecto contra otro virus similar, otro gamma retrovirus, que no, eh, eh, realmente no tiene ningún efecto si esta proteína está presente. Entonces, cuando examinamos las células que expresan este HCA-HERF-DM, vemos que estas células pueden interactuar con MCT1, aquí, como lo vemos aquí, cuando, cuando se, se sobrelapan los dos colores. En rojo está, eh, coloreada la expresión de esta proteína humana y en verde está, eh, coloreada la expresión de MCT1. Entonces, sin esta proteína humana viral, este HCA-HERF-DM, el MCT1 está expresado en la, en la, en la, eh, superficie celular, eh, eh, de esta célula. Sin embargo, cuando se expresa esta proteína humana viral, el HCA-HERF-DM, eh, la expresión de MCT1 y del, de la envoltura, eh, de la envoltura viral se, eh, eh, se correlaciona. Y no solo eso, sino que ya no vemos la expresión de MCT1 en la superficie de la célula, lo cual explicaría la resistencia a la infección. Entonces, tenemos que alrededor de 40 millones de años atrás, HERF-DM comenzó a infectar células de un primate ancestral utilizando MCT1 como receptor. Sin embargo, alrededor de 16 millones de años atrás, una de estas infecciones fue reutilizada por el hospedero como forma para protegerse contra el mismo HERF-DM. Esta, eh, esta proteína, ah, ah, viral ahora, realidad, realizaría una actividad antiviral al interactuar con MCT1 e inhibiendo su expresión en la superficie de las células. Esto conllevó a que HERF-D no pueda más, eh, 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 interactuar con su receptor y por lo tanto no pueda más infectar estas células, lo cual muy probablemente, eh, eh, resultó en la extinción de HERF-D alrededor de unos 11 millones de años. Curiosamente, esta proteína antiviral sigue y ha sobrevivido por 10 millones de años y continúa expresándose en humanos, a pesar de que HERF-D ya no existe. Es por ello que, que, que es probable que en los humanos, humanos modernos, hayamos encontrado otro uso a este genio, cuya proteína continúa regulando la expresión de MCT. Así entonces, los humanos realmente estamos hechos de virus antiviral. En realidad, la cantidad de secuencias retrovirales excede a la cantidad de secuencias que codifican para proteínas. Estas proteínas que nosotros pensamos que, que, que son las que, eh, 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 realizan las funciones celulares. Entonces, es por ello que es sumamente importante el estudio de estos virus antiguos, ya que no solamente nos hablan de la historia del linaje humano y las pandemias que sucedieron en la antigüedad, sino que también continúan teniendo un efecto en nuestra salud y enfermedad, y además de que estas secuencias siguen siendo materia prima para el desarrollo de nuevas funciones celulares, y por lo tanto, continúan la evolución de nuestra especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Qué bonita plática. Muy ilustrativa y que creo que fue una buena idea que empezaras tú. No sé si María estará de acuerdo conmigo. A continuación, eh, le pediríamos a, a María Ávila Arcos, que también es experta en la materia, que nos dé su plática, que se llama La llegada de patógenos virales con la conquista de México. Déjenme platicarles un poco acerca de María. María hizo sus estudios de licenciatura en ciencias genómicas en la UNAM, y posteriormente un doctorado en paleogenómica en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. También hizo un postdoctorado en genética de poblaciones en la Universidad de Stanford. Su trabajo se ha centrado en el análisis de genomas antiguos de una variedad de especies, incluyendo plantas, virus, animales y humanos. También ha estudiado DNA de diversas poblaciones actuales y antiguas del territorio que hoy ocupa México, para aprender su historia demográfica y evolutiva. Actualmente, es investigadora titular en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, en el campus Juriquilla. Donde estudia cómo han cambiado los genomas de las poblaciones que han ocupado el territorio mexicano, así como de diversos patógenos que las han infectado usando DNA antiguo y DNA moderno. También desarrolla trabajo pionero en la caracterización del comportamiento genético de origen africano de población afromexicana. El trabajo de la doctora Ávila Arcos ha permitido entender procesos demográficos y adaptativos que han dado lugar a la diversidad genética de poblaciones de México. Además, su trabajo en patógenos antiguos ha trazado las rutas de ingreso de bacterias y virus patogénicos al territorio mexicano durante la colonización europea, sentando las bases para entender su genética y evolución de estos patógenos. Ella es Cable Fellow de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y miembro del Sistema Nacional Nivel 2. Pues nos encantaría oír de tu trabajo, María. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Susana, por la presentación, por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí y compartirles este trabajo. Que justamente voy a empezar a compartir pantalla. Es un trabajo que yo desarrollé en colaboración, en estrecha colaboración con Daniel. quien acaba de dar la charla. Por eso creo que es muy padre que estemos los dos hablando de virus antiguos y dar como las dos perspectivas de la paleovirología. Una es la que Daniel acaba de presentarles, de estudiar este registro en nuestro genoma. Y otra es de lo que les voy a platicar, que es tal cual irnos a huesos antiguos, o sea, al registro arqueológico y tratar de extraer información de virus, por así decirlo, en tiempo real. Entonces, antes de empezar con la charla, les quiero decir rapidísimo dónde trabajo yo. Es en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en el Campus Juriquilla de la UNAM. Y es un centro relativamente nuevo. Va a cumplir seis años. Y aquí, desde que yo me integré hace seis años, este ha sido el foco de mi investigación. Lo que me ha interesado es investigar los cambios demográficos en México tras su conquista, específicamente tras la conquista. Entonces, en este esquema me gusta, siempre lo uso para esquematizar cómo en el pasado, si nosotros ponemos la variación genética, qué tan diversos genéticamente éramos los mexicanos, en ese momento no era México, pero los que ocupaban el territorio que hoy llamamos México, con colores, pues vemos cierta cantidad de colores. Y tras la colonización, hubo algo que llamamos como un cuello de botella que redujo drásticamente esta diversidad genética. Y tras el mestizaje con europeos y africanos, pues dio lugar a una población con mezcla de diferentes ancestrías. Y lo que me interesa es justo entender este proceso. Y los enfoques que frecuentemente se utilizan en genética de poblaciones es tratar de utilizar la variación observada en población actual y hacer inferencias sobre el pasado. Sin embargo, como tuvimos este cuello de botella tan drástico, hay mucha variación que no llegó al presente y por más población que estudiamos hoy en día, no vamos a poder caracterizarla. Y para eso utilizo ADN antiguo, para poder investigar directamente esta variación genética del pasado. Otro tema que me apasiona mucho es justamente caracterizar la contribución de la ancestría africana a nuestra composición genética actual y es un tema que se ha subestudiado por mucho tiempo. Y por último, y de lo que les voy a hablar hoy, es cómo la introducción de nuevos patógenos, la llegada de nuevos patógenos con la colonización, con la conquista europea, pues causaron este cuello de botella tan drástico. Este cuello de botella fue causado por varios factores, pues masacres, desplazamiento y muchas consecuencias de la conquista, pero los patógenos jugaron un papel muy importante, como lo muestro en esta diapositiva. Un estudio del 2002 hizo cálculos utilizando registros del periodo de la conquista sobre las muertes que se reportaban utilizando otras fuentes de información y calcularon que justo tras la llegada hubo varias epidemias, aquí menciona tres muy fuertes, pero en realidad fueron muchos patógenos que causaron epidemias y causaron en el orden de millones de muertes, empezando por la viruela, y hay dos consecutivas que se les denomina cocolistli, que en realidad no sabemos el agente infeccioso que las causó. Los reportes de estas epidemias, los reportes históricos, narran sangrados muy intensos por la nariz, los ojos, unas muertes muy rápidas, también sarpullido, y en fin, varios síntomas que no cuadran con un solo patógeno actual. Entonces sigue siendo un poco el misterio que causó estas fuertísimas epidemias del cocolistli, y también otro tema es que, bueno, se reportaban síntomas para otras enfermedades que nosotros podemos decir, bueno, eso suena a que era miruela, o eso suena a que era paperas, o que era otra enfermedad, sarampión, etcétera, pero pues no tenemos la evidencia molecular, por así decirlo. Entonces surgen varias preguntas que podemos abordar, como ¿qué patógenos causaban las enfermedades desconocidas? ¿Y qué las hacía tan letales? ¿Era algo en particular de los patógenos? ¿O era algo más bien de los hospederos que los hacía particularmente susceptibles a la enfermedad? ¿Cómo era su transmisión? ¿Y cuál fue su origen? Entre muchas otras preguntas. Y si observamos estas preguntas, cuando nos referimos a estas epidemias del pasado, pues no distan mucho de varias preguntas que teníamos cuando empezó la pandemia del COVID mismo. Entonces, algo que podemos, pues no, si no agradecer, pues sí reconocer de la pandemia del COVID, es que nos ha puesto a pensar a mucha gente que antes no lo hacía sobre virus, sobre secuencias, sobre métodos moleculares. Y ya es más común saber a qué nos referimos cuando hablamos de secuenciación de genomas. Y en este caso, y de COP2, pues de genomas virales. Entonces, ya es como conocimiento un poco más asimilado que secuenciar estos genomas nos ha revelado información muy importante sobre sus orígenes, sobre su expansión, su biología. Por ejemplo, hemos visto estos árboles de secuenciar varios genomas de SARS-CoV-2. ¿Cómo podemos empezar a distinguir? Por ejemplo, esta es la variante, una de las variantes de Omicron, la variante alfa, delta. También empieza a ser como conocimiento ya más popularizado, saber conocer, saber que existen variantes dentro de los virus. Saber que se pueden relacionar en estos diagramas de árboles filogenéticos. Podemos, ya hemos estado muy familiarizados hasta con ver las noticias de cómo una variante empieza a dominar sobre otra. Es algo que ya se está haciendo como en nuestro conocimiento. Y también el secuenciar los virus, los genomas virales, pues nos ha permitido conocer perfectamente cómo es su estructura, cómo es su secuencia, la secuencia de estas proteínas y poder diseñar vacunas que puedan ser útiles con diferentes variantes, que aunque haya variación en estas regiones, podamos hacer vacunas que las identifiquen y que nuestro cuerpo haga anticuerpos. Entonces, bueno, creo que es fácil convencer hoy en día a cualquier persona que secuenciar los genomas de patógenos, en este caso de virus, pues es muy importante para conocer todos estos aspectos, Orígenes, expansión, biología, etcétera, y tomar acciones. Cuando hablamos del pasado, pues esta pregunta es, ¿podemos recuperar material genético de patógenos a partir de restos antiguos? ¿Podemos recuperar DNA de los patógenos de víctimas de estas epidemias, por ejemplo, que les platiqué? Y la respuesta es, pues sí, ha habido varios estudios que han recuperado DNA antiguo de, por ejemplo, patógenos bacterianos y también algunos virales. Y para contarles un poco cómo es que esto se hace, pues podemos verlo desde dos perspectivas, esto hablando de patógenos en general, no solo de virales, podemos ir a estudiar restos que tienen lesiones que son muy características de ciertos patógenos, por ejemplo, esto es una lesión causada por treponema pallidum que causa la sífilis, ¿no? Entonces podemos, si vemos restos con este tipo de lesiones, pues podemos tratar de tomar muestras y de esta zona con protocolos muy estrictos podemos tratar de recuperar DNA secuencial y caracterizarlo. También, por ejemplo, la tuberculosis deja lesiones muy características en las vértebras cuando es muy avanzada y hay otras enfermedades que pueden dejar lesiones en huesos. Entonces, esa es una forma de abordar el estudio de patógenos antiguos. Sin embargo, cuando estamos hablando de epidemias tan fuertes como las que les mencioné en las que se describen muertes súper rápidas, pues estas infecciones no tuvieron tiempo de dejar una lesión en un hueso. De hecho, se piensa que las personas que tienen estas lesiones pues son personas que vivieron tanto tiempo con la infección y su cuerpo pudo, de cierta forma, resistir bastante tiempo la infección que permitió que se hicieran estas lesiones. O sea, estas lesiones no aparecen de un día para otro. Entonces, incluso existe esta paradoja de, bueno, quizás la gente que manifestó estas lesiones o tiene estas lesiones pudo resistir, fue más resistente a las infecciones que a otras personas sin lesiones. Entonces, lo que nosotros ocupamos cuando queremos estudiar el tipo de casos que les mencioné son dientes o huesos sin lesión, sin alguna lesión evidente, pero con un contexto arqueológico que sugiere que murieron en una pandemia. Por ejemplo, cuando hay muchas muertes simultáneas pues los cuerpos se depositan en fosas comunes y ese contexto arqueológico puede ser sugerente de una epidemia y hay algunos patógenos que se han caracterizado utilizando esta aproximación como el virus de la viruela, la plaga que es una bacteria, cólera y otras enfermedades. ¿Y por qué los dientes? Los dientes para mí se han vuelto así como una cápsula de tiempo porque muchos no lo saben pero los dientes tienen circulación, tienen venas, tienen arterias y también el sistema linfático pasa por las raíces de los dientes. Entonces si hay infecciones sistémicas que ya están en el torrente sanguíneo estos patógenos van a circular por los dientes y también es un material muy denso que preserva muy bien el DNA. Entonces estudiamos los dientes con este objetivo y en el proyecto en particular que les voy a platicar hoy tuvimos este objetivo de identificar ADN viral en restos arqueológicos y esto pues fue un trabajo en colaboración con Daniel Blanco y en realidad fue inspirado por este estudiante de licenciatura por Axel Guzmán que llegó a mi laboratorio súper determinado a trabajar en virus aunque yo no trabajaba con virus antiguos y fue gracias a él y a su motivación que yo contacté a Daniel para ver si esto era realista si podíamos hacerlo y bueno así empezó este proyecto en el que yo tenía acceso teníamos acceso a laboratoria muestras arqueológicas de individuos del periodo colonial de la Ciudad de México en particular de dos lugares uno era un hospital que se llamaba Hospital San José de los Naturales que estaba en el centro de la Ciudad de México y también de la Iglesia del Templo de la Inmaculada Concepción en Coyoacán que es la Conchita y bueno tenía yo acceso en mi laboratorio tenía acceso a individuos de estas colecciones y algo muy interesante de este hospital bueno además que era un hospital donde había registros que había habido que atendieron a muchas víctimas de Cocolisti y de varias epidemias era también que fue el primer hospital que se hizo en una colonia española dedicado exclusivamente a la atención de población indígena y por eso se llamaba de los naturales naturales se refería a la población indígena sin embargo una arqueóloga y con otras arqueólogos y arqueólogos también pero la doctora Julie West pues fue arqueóloga estudió esta colección a profundidad estudió cada uno de los restos de esta colección e identificó que algunos individuos de este hospital tenían modificaciones dentales que sugerían un posible origen africano como las que les muestro aquí y además haciendo como medidas craniométricas y de otros también midiendo los huesos ella concluyó que había muchos más individuos aunque no tuvieran estas modificaciones que parecían tener un origen africano a pesar de que el hospital atendía solo a población indígena y también en colaboración con la doctora Marcela Sandoval pues decidimos explorar más a fondo estos a estos individuos para ver si podíamos ver si sí eran en efecto de África y también esto nos hablaba de bueno porque este hospital está atendiendo a individuos africanos y esto también tiene que ver con que en periodos de epidemia pues atiendes o sea ya no discriminas te atiendes como se pueda a toda la población sea su origen o el que sea entonces pues así bueno empezamos este proyecto también con la doctora Marcela Sandoval en la que realmente nos interesaba el DNA de los individuos en un principio y después con Daniel y con Axel dijimos investiguemos los virus si hay virus podemos recuperar DNA viral y algo que es muy importante mencionar es que bueno cuando trabajamos con ADN antiguo tenemos que tomar en cuenta que bueno tenemos que tomar varias precauciones y saber y saber que no es como trabajar con DNA moderno sufren el DNA conforme pasa el tiempo se empieza a fragmentar entonces tenemos como piezas muy pequeñas del rompecabezas que tenemos que ir ensamblando con más cuidado y a veces tenemos huecos que cuando tenemos ADN moderno y podemos secuenciar de un jalón todo el genoma de un virus pequeño con el ADN antiguo no es así también otro problema es que es algo que le llamamos daño es que estas letras que forman el DNA pueden sufrir cambios en su estructura cambios moleculares en este caso le llamamos examinación de citosina que ocurre sobre todo en los extremos del DNA y se lee por estas máquinas que secuencian como como Brasil bueno hacen cambio a Brasil y se lee como una timina entonces tenemos estos cambios de C a T y si no tenemos cuidado podemos interpretarlos como una mutación cuando en realidad es daño y bueno es otro criterio también de autentificación saber cuando vemos estos estos daños en nuestras secuencias de DNA también podemos decir ok tiene estos daños muy probablemente si sea antiguo y no sea contaminación moderna porque la contaminación es nuestro tercer principal reto en el estudio de ADN antiguo cuando nosotros tomamos un hueso o un diente extraemos DNA la mayoría del DNA que recuperamos es ADN del ambiente de microorganismos que están en la tierra o plantas o hongos y una fracción pequeña puede ser el ADN del individuo pues si del individuo de interés que digamos el ADN endógeno y una fracción todavía más pequeña es el ADN del patógeno que infectó ese individuo y también si no tenemos cuidado podemos contaminar con ADN de laboratorio o cuando nosotros tocamos una muestra sin guantes o en muchos pasos se nos puede contaminar con ADN moderno nuestra muestra entonces tenemos que tener muchísimo cuidado al estudiar y en realidad en el campo utilizamos mucho esta analogía de sacar una aguja de un pájaro cuando estudiamos ADN antiguo y justo por estas limitantes es que tenemos que tener laboratorios especiales para el procesamiento de muestras y obtención de ADN antiguo la primera consideración que tenemos que tener es que donde lo hacemos un laboratorio que esté totalmente aislado del laboratorio principal donde se tiene ADN moderno donde se hace PCR que simplifique el DNA etcétera tenemos que hacerlo tenemos que proteger la muestra de nuestro propio DNA entonces les muestro aquí unas fotos de nuestro laboratorio de ADN antiguo que de hecho ya lo renovamos y ya es un poco más grande y el procedimiento que seguimos en este laboratorio es que bueno tenemos nuestro diente de interés hacemos un paso de extracción de DNA lo construimos lo que llamamos librerías que no es nada más que ponerle unos fragmentos de DNA en los extremos a nuestro DNA que extrajimos del diente para que estas máquinas de secuenciación lo puedan reconocer y eso es lo que llamamos secuenciar y los datos que nos arroja esta máquina lo podemos dividir entre lo que corresponde a humano al hospedero y todo lo demás lo que le llamamos como el metagenómano de este extracto de DNA con los datos de humano podemos hacer diversos análisis que después les mostraré un ejemplo y con todo lo metagenómico podemos nosotros hacer una caracterización taxonómica y ver si identificamos patógenos podemos hacer una identificación podemos ver si identificamos patógenos de interés y si es así podemos utilizar una técnica molecular en la que digamos pescamos el DNA de interés y una vez que lo pescamos volvemos a secuenciarlo y reconstruimos los genomas vemos si tienen el daño que nos valida que es ADN antiguo y hacemos varios pasos de control de calidad y podemos construir nuestras filogenes como las que hemos visto de SARS-CoV-2 o como las que les enseñó Daniel en su presentación también entonces nosotros cuando empezamos este proyecto Axel Daniel y yo dijimos bueno si necesitamos este método de captura y enriquecimiento que les mencionaba que es tal cual como pescar el DNA viral de esta mezcla de ADN ambiental y de diferentes microorganismos y lo que hicimos fue bueno si bien los virus tienen genomas relativamente pequeños entonces lo que podemos hacer es podemos diseñar hacer un ensayo que capture varios virus al mismo tiempo o virus de diferentes familias al mismo tiempo y no centrarnos solo en uno porque nos cabían pues muchos anzuelos el ensayo que nos ofrecía esta empresa nos permitía construir 20 mil anzuelos por así decirlo este y bueno con estos 20 mil anzuelos nosotros este diseñamos este ensayo de captura para diferentes familias de virus aquí estoy subrayando dos que son de interés para nuestro estudio pero en realidad nos dimos cuenta que con este método nosotros podíamos si una muestra tenía alguno de estos virus podíamos recuperarlo y es este es otro aporte de nuestro estudio es el diseño de este kit de captura viral por así decirlo y pues tuvimos bastante éxito en estos individuos que les comenté pudimos recuperar DNA de virus de hepatitis y de parvovirus humano en total pudimos reconstruir tres genomas virales de parvovirus B19 y un genoma de hepatitis de virus de hepatitis B lo que estoy mostrando aquí es pues nada más las lecturas que obtuvimos de de nuestros de estos tres genomas la cobertura cada uno lo secuenciamos entre tres y quince veces el genoma y algo muy interesante y que nos llamó la atención es que en los extremos el genoma viral lo vemos como algo lineal aquí y en los extremos teníamos una cobertura mucho mayor que en medio y esto coincide con que justamente el virus B19 pues es un tiene un genoma de DNA que está en cadena sencilla pero en los extremos tiene doble cadena y esta doble cadena pues protege más el DNA de degradación el DNA de cadena sencilla y cuando este DNA genoma viral se replica pasa por una fase intermedia de doble cadena y lo que estamos recuperando aquí en la zona intermedia pues es como estos intermediarios de doble cadena del virus entonces fue pues fue muy interesante ver este patrón y algo parecido sucedió con el genoma de hepatitis B que este genoma es un genoma de DNA circular pero tiene una zona aquí les muestro en vez de ser lineal y circular y estamos viendo también la cobertura aquí en azul también tiene una zona que tiene DNA de cadena sencilla como podemos ver en este esquema es doble cadena y tiene una zona de DNA de cadena sencilla y justo en ese DNA de cadena sencilla es donde tenemos menor cobertura de la secuencia todo esto era como evidencia de que si habíamos recuperado pues los genomas de estos de estos cuatro virus tres de parovirus y uno de hepatitis B y habiendo pues ya teniendo como confianza en nuestras reconstrucciones de genomas y bueno también hicimos un análisis para ver que tuvieran los patrones de daño esperados y corroborar que fuera antiguo el DNA y no una contaminación moderna pudimos hacer ciertos análisis y aquí pues voy a tomarme una diapositiva para contarles qué es el parovirus B19 porque yo yo que yo no soy viróloga Daniel si lo es pero yo no era me llamó mucho la atención encontrar este hit al parovirus B19 entonces fue muy interesante aprender que este es un virus bastante común yo solo lo conocía como el parovirus que le da a los perros que tenía yo que vacunaba a mis perros contra parovirus no sabía que a los humanos les podía dar es un virus diferente en el caso de humanos y es bastante común infecta a los precursores de eritrocitos estas son nuestras células rojas y se puede se transmite por la vía aérea cuando infecta puede afectar varios tejidos y es es bastante común y muy o sea no es no es letal es como bastante este los niños por ejemplo que presentan esta enfermedad que se llama la quinta enfermedad se recuperan en pocos días y de hecho mucha gente puede haberse infectado sin siquiera haberse enterado sin embargo hay condiciones en las que puede ser letal y puede afectar de manera crítica el hígado y el corazón un ejemplo es cuando las mujeres embarazadas se contagian de parovirus pueden afectar al peto y causar una condición que se llama hidrox fetalis que puede ser pues letal y también en casos de inmunosupresión o anemia malaria y hemorragias todas estas pues son estas son condiciones que afectan la sangre y como esto infecta los precursores de eritrocitos pues tiene sentido que puedan tener un efecto mayor cuando nos infectamos de parovirus y bueno qué fue lo que lo que nos dijeron nuestros genomas de parovirus en comparación con otros genomas actuales lo que nosotros vimos al hacer un árbol filogenético consecuencias de parovirus antiguos y actuales también antiguos de otros reportes fue que nuestros genomas se agrupaban con el genotipo 3 y bueno qué es eso nosotros ya sabemos gracias al SARS-CoV-2 que podemos tener diferentes variantes en este caso les llamamos genotipo 1, 2 y 3 el 1 tiene una distribución global se ha encontrado en países en todo el mundo el genotipo 2 se cree que puede que ya esté fuera de circulación porque solo se encuentra en ciertas poblaciones de Europa y en gente ya muy mayor mientras que el genotipo 3 que es donde cayeron nuestros tres genomas de parovirus humano se cree que tienen un origen en África y de hecho cayeron en diferentes subclados dos en el subclado 3B y uno en el subclado 3A entonces esto fue una observación muy interesante que se replicó también con el genoma de hepatitis B en este caso las variantes reciben letras A, B, C, D etc y nuestro individuo antiguo cayó en el genotipo A4 que también se cree que tiene que es endémico de África o se ha encontrado en población africana también o en afrodescendientes en otros países y bueno entonces fue muy muy revelador para nosotros ver que los virus parecían tener un origen en África y obviamente teníamos el DNA de los hospederos dijimos bueno podemos ver de dónde son los hospederos también y aquí tenemos algo que llamamos un análisis de componentes principales en el que comparamos a nuestros individuos antiguos con un panel de referencia de poblaciones actuales aquí les muestro lo que tienen que saber es que aquí se encuentran individuos africanos asiáticos europeos y aquí latinoamericanos con mexicanos entonces cuando nosotros proyectamos a nuestros individuos antiguos en este mapa los individuos con parovirus pues dos caen justo en la variación los dos del hospital caen en la variación africana o sea son africanos y el tercero es pues probablemente nativo o indígena de México y el individuo con hepatitis B también cae dentro de la variación africana o sea que también era africano y una observación muy importante en particular de uno de los individuos del hospital con parovirus que era el individuo 81 él era un hombre adulto y tenía lesiones esto me lo dijo la bioarqueóloga cuando le pregunté sobre este individuo que tenía lesiones asociadas a anemia que ya me dio estos nombres hiperestosis porótica y cribra orbitalia lo cual pues coincide con pues los síntomas que se pueden presentar con esta esta enfermedad o la anemia como les comenté puede ser letal cuando perdón la infección por parovirus puede ser letal puede llegar a ser letal cuando se combina con anemia también algo muy interesante es que nuestro estudio fue la primera observación de este genotipo 3 en del virus B19 en en muestras antiguas y la primera en méxico y cuando vemos este individuo es que fue que no era africano pues necesariamente este individuo probablemente indígena pues la cadena de transmisión tuvo que involucrar a un individuo africano y la última pieza de información que nos faltaba era bueno los virus parecen tener un origen africano los individuos tres de ellos también podemos saber dónde nacieron los individuos con el DNA no podemos realmente saberlo pero podemos utilizar una herramienta tomar presta esta herramienta de que utilizan los geólogos que es el análisis de de isótopos de estroncio en el que el lugar donde donde naces o donde vives tiene cierta marca de esta razón de isótopos de estroncio entonces si nosotros medimos los isótopos de estroncio en nuestro hueso pues van a revelar el lugar donde estamos viviendo y de forma muy interesante si nosotros estudiamos los isótopos de los dientes los isótopos de estroncio y los dientes van a reflejar el lugar donde nacimos porque los dientes se forman durante el desarrollo embrionario y ya no se regenera como los huesos entonces utilizamos esta información para comparar los valores de estroncio de dientes y de huesos en dos de los individuos y lo que observamos es que en los dientes tenían valores muy parecidos a los observados en África Occidental mientras que los valores en hueso tenían valores como intermedios entre los observados en el Valle de México y África con esto teníamos pues ya varias piezas del rompecaesas para decir probablemente estos individuos nacieron en África y trajeron llegaron los virus con ellos y esto pues fue parte del comercio transatlántico de individuos esclavizados que tuvo también un rol importante en México sabemos que aproximadamente llegaron 250 mil africanos que fueron llevados contra su voluntad de la costa de África de las costas de África a las Américas y algo muy interesante en México que pasó durante la colonia fue que en los primeros varios cientos de años por unos 200 años de tras la conquista la población africana fue mayor en número a la población europea y muchas veces esto contradice como esta noción que tenemos más de pues los mexicanos somos mestizos entre europeos e indígenas nos olvida la contribución africana pero por lo menos al principio de la colonia había más africanos que europeos y esto obviamente pues dejó un legado y bueno con estas piezas de información integrando con el registro histórico pues nos atreemos nos atreímos nosotros a decir que probablemente estos virus llegaron como consecuencia del comercio trasatlántico de esclavos a la nueva España y también bueno hay varios registros aquí pongo algunos de epidemias virales en la nueva España estos son recuentos de esa época en las que se asocia la transmisión o el inicio de epidemias africanos y un ejemplo es la viruela muchas veces existe como esta narrativa de que la viruela llegó por un africano a México bueno una de España y para cerrar ya como una reflexión Axel fue no sé por qué se puso a ver registros de autopsias del hospital del hospital que les comenté donde son estos individuos de víctimas del cocolistil y hay pasajes como este las fiebres sean contagiosas con orina verde y negra los ojos y el cuerpo amarillo seguidos de víctimas y convulsiones sangre de las orejas de la nariz hígado hinchado corazón negro líquido amarillo y estas son como manifestaciones de daños también hepáticos muy fuertes nosotros no nos atrevemos a decir para nada que estos virus pues fueron el cocolistli pero si estamos viendo como esta conexión de individuos que también por la datación de carbono 14 sabemos que coinciden con las epidemias de cocolistli y que tienen estos virus que afectan el hígado y que cierta sintomatología del cocolistli se asocia a daño hepático entonces bueno son varias piezas del comprecabezas y estamos lejos todavía de poder hacer una conclusión pero es interesante porque aporta esta noción tal vez de que el cocolistli era por una suma de varios patógenos pero bueno ese es campo por explorar todavía y bueno para concluir los mensajes principales de este proyecto fue que logramos reconstruir tres genomas antiguos de este virus para o virus B19 y un genoma de hepatitis B estos caen dentro de la variación de origen africano lo cual es consistente con la cestría de tres de los hospederos mientras que el cuarto tiene ancestría indígena y lo que sugiere que hubo transmisión entre individuos de diferentes ancestrías que no nos sorprende pero es muy interesante verlo conjugando esta información de virus y ancestrías de los hospederos gracias a estos estudios de isótopos de estroncio pudimos ya sugerir que los patógenos virales fueron introducidos a México desde África o bueno a la Nueva España desde África como parte del comercio transatlántico de esclavos y pues es una evidencia molecular directa de este arribo por medio del comercio transatlántico de esclavos también un aporte novedoso en nuestro estudio es que caracterizamos los primeros genomas antiguos del genotipo 3 de este parvovirus y los primeros en América continental y como como ya muy big picture pues la paleovirología espero que los hayamos logrado convencerse que la paleovirología ofrece una oportunidad única para aprender sobre epidemias muy muy antiguas en el orden de millones de años o antiguas pero más recientes en el orden de 500 400 años y así aprender sobre la evolución dispersión y biología de los patógenos virales mientras más aprendamos sobre estas epidemias pues puede que estemos mejor preparados para futuras epidemias que seguro la de SARS-CoV-2 no va a ser la última y pues no me queda más que agradecer a mucha gente que estuvo involucrada en este proyecto en especial a Axel y a Daniel pero en realidad fue un trabajo en equipo que involucró arqueólogos bioinformáticos mucha gente de laboratorio y bueno el financiamiento de este proyecto fue por varias fuentes nacionales internacionales y nada eso es eso sería todo de mi parte gracias muchas gracias María pues dos ejemplos maravillosos de que hay un mundo maravilloso de virus que podemos aprender pues que somos un mosaico de de genomas somos el producto de un mosaico de de combinación de genomas virales y humanos que hemos coevolucionado y todo lo que podemos aprender de nuestra historia a partir de este tipo de estudios como el de María y de Daniel es de los dos cierto lo que la duda que yo quisiera preguntarles es qué tan fácil hubiera sido recuperar virus de RNA porque o sea es como difícil los virus de DNA son una una rama pero también tenemos un montón de virus de RNA y no sé si las estrategias que usaron contemplaban poder secuenciar RNA bueno pues no las estrategias que usamos no sirven para RNA desde el principio estábamos sesgados a sólo poder recuperar virus de DNA sin embargo había como se había sugerido que por ejemplo el cocolisli podía ser un virus tipo ébola por las manifestaciones que es de RNA y bueno Daniel y yo hemos platicado esto mucho no sé si tú quieras comentar Daniel de todo lo que hemos platicado sí digo creo yo que sería muy difícil de encontrar virus de RNA en este tipo de muestras que no solamente pasa el tiempo pero pues también no han sido o sea no están preservadas o sea cuando hemos cuando se ha estudiado virus de RNA antiguos realmente se sacan de tejido que está preservado ya sea en algún tipo de líquido como alcohol o cierto otro tipo de preservativos entonces de ahí de todos modos de ahí sale un RNA bastante fragmentado entonces creo yo que de este material no creo poder no creemos poder sacar RNA sin embargo estamos intentándolo de otra manera estamos justo estamos iniciando una nueva colaboración con Clendon Parker en UC Davis en el cual ahora queremos ver si podemos encontrar péptidos antiguos que nos puedan por lo menos decir si hay algún péptido de algún virus de RNA y por lo menos nos puede decir que este virus estuvo en circulación durante el tiempo que estamos analizando y partículas virales es que hay muchos virus que son tremendamente estables o sea que la partícula como tal no el RNA entiendo que el RNA o el DNA pueden ser lábiles pero hay muchas partículas virales que resisten hasta detergentes entonces cuando tratamos de hacer virómica nosotros tratamos de aislar partículas virales primero antes de tratar de sacar genomas hechos pedacitos tratamos de concentrar partículas virales entonces bueno no sé qué tan fácil será sacar de una gotita de sangre de un diente y estos todos estos son virus además que tienen una etapa en sangre que dan epidemias y bueno no sé no sé si nos estamos perdiendo o sea nos estamos perdiendo algunos de estos virus porque como habrán visto de SARS-CoV-2 una golondrina no hace verano y estamos aprendiendo que para poder explicar o poder decir que a una persona le hace daño una vacuna o no tenemos que tener millones para decir entonces tres individuos que me parece muy interesante pero a lo mejor esa era una enfermedad crónica que no fue la que los llevó al hospital por ejemplo a lo mejor era lo que sí los había llevado pero bueno de cualquier manera a mí me parece que es interesantísimo el estudio ahora yo creo que no podemos platicar si no hablamos con el público que también tenemos un montón de preguntas espérenme un segundo y sí les voy leyendo algunas preguntas vamos bien de tiempo ¿no? todavía Víctor Hernández menciona muy interesante su plática y hasta cierto punto ayuda a reivindicar el papel de los virus en la naturaleza la falta de herpes en humanos no estará relacionada con la urbanización hay estudios donde se ha visto que la microbiota de personas en ambientes selváticos que la microbiota de personas en ambientes selváticos evitan caries dentales gracias sí lo importante sobre todo en los virus endogenizados es que son periodos que duran millones de años durante o sea no se van a endogenizar de un día a otro o sea para HERBK HML2 las inserciones más recientes son de 450 mil años atrás y no están y vivemos que todavía no están en toda la población humana entonces estos son procesos bastante mucho que deberían de pasar muchos años más que la industrialización y la urbanización que vemos ahora ahora lo otro que es que no estemos tan expuestos a ciertos virus debido a nuestros cambios conductuales y debido a la urbanización creo que hay de dos por una parte puede ser que sí o sea hubo un cambio muy importante cuando aprendimos que lavarnos las manos era importante y que cuando no hubo mejores sistemas de sanitización sin embargo también la expansión de estas ciudades y la expansión de la marcha urbana han causado que nos estemos adentrando más a los ecosistemas naturales y hemos estado destruyendo el hábitat natural de muchas de estas especies y lo que ahora ha pasado es que estas especies pues claro que tienen sus virus pero nosotros estamos en mucho más contacto directo con estos dado que estamos adentrándonos a su hábitat por lo tanto también estamos teniendo nuevos virus entonces creo que sí es como que un poco de las dos sí de acuerdo Majo Pineda dice saludos desde El Salvador hermoso tema mi consulta es cómo un joven puede comenzar a introducirse y hacer conexiones en estos temas para realizar investigaciones sí bueno no 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 si quiere decir primero pues yo creo esa podría ser una pregunta para Axel no cómo le hizo Axel pues Axel siguió su pasión en realidad o sea esto no hubiera este proyecto que me presenté no hubiera existido si no fuera porque Axel insistió muchísimo yo le dije mira tengo DNA de bacterias no no yo quiero virus no entonces pues el primer ingrediente es eso la pasión y después encontrar gente que apoye pues sí no me gusta la palabra pero explote esa pasión y esa motivación por un tema y bueno yo creo que es entrar en contacto con gente tocar la puerta y en general como que los los científicos y científicas siempre vemos a alguien motivado y con y emocionado por un proyecto y nos contagia entonces yo creo que esa es la primera la primera parte tocar tocar puertas contactar gente y transmitir el entusiasmo que se tenía por un tema sí no no por supuesto digo aquí estamos nosotros dos también para poder cualquier duda y pues sí o sea es como dice como dice María la gente está muy emocionada cuando alguien también está muy emocionado entonces yo creo que es un buen comienzo sí y bases a lo mejor cuando están empezando un buen ejemplo son ustedes dos no hay licenciaturas que que forman en en este tipo de disciplinas a a los estudiantes está la licenciatura de ciencias genómicas está la licenciatura en investigación biomédica básica que son pues digamos que el conducto para empezar ese entusiasmo que quizás en El Salvador también hay algunas carreras que inducen esta curiosidad luego este a ver Luis Rodrigo pregunta ¿cuál es el patógeno que más se ha presentado en los antiguos humanos? ándale tú sabes María pues es interesante en es que hay un sesgo de lo que se ha estudiado entonces eso no quiere decir que sea como el patógeno más prevalente pero por ejemplo Yersinia pestis que es lo que causó lo que decimos la plaga o la muerte negra en Europa pues he estudiado muchísimo de restos antiguos en Europa es el patógeno que más se ha estudiado porque pues en Europa hay muchísimo interés en este tema hay muchos recursos para estudiarlo pero yo podría me atrevería a decir que si igual tuviéramos los mismos recursos aquí en el sur global pues estudiaríamos las pandemias que nos afectaron aquí serían como los más estudiados entonces pues estamos como sujetos a este estesgo que existe en el estudio pero algo que específicamente de virus algo que es muy interesante también es que muchos muchos restos antiguos que se han estudiado desde la edad de bronce también en Europa han sido positivos para parvovirus también tanto parvovirus como hepatitis B que es lo que nosotros encontramos y de hecho si lo discutimos en el paper y lo hacemos como explícito si encontramos esto aunque se ha encontrado en muchas otras muestras antiguas pero es y en estudios que no los han buscado como en el nuestro que han tenido otras preguntas de investigación y de repente al hacer el análisis metagenómico como wow mucho parvovirus y mucho hepatitis B en a ese nivel yo no sé en la paleovirología de Daniel de retrovirus si hay algo como también más prevalente si digo no sé si nos estamos afocando a algún patógeno la verdad no 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 podría diferenciar cuál es más prevalente que otro sin embargo tanto nuestro genoma está hecho como de virus como nuestro organismo está hecho de virus entonces hay virus de bacterias que nosotros y nuestra microbiota tiene bacterias y por lo tanto si hay bacterias también hay virus entonces también nosotros estamos hechos de virus en realidad entonces pues creo que más que algún patógeno que nos haya afectado también estamos en constante interacción con estos con estos virus Hugo Castelán pregunta muchas les da los felicita excelentes pláticas algunas preguntas ¿cómo recuperan los genomas ancestrales virales a partir de genomas humanos y primates ancestrales de bases de datos? o sea como digo desde a partir de yo creo que los últimos 1990s y principios de los 2000s hubo lo que se le llama la gran revolución en la genómica cuando muchas secuencias de genomas completos el genoma humano en primera instancia pero también el genoma del ratón y así se van acumulando varios genomas entonces todos esos genomas los ponen en una base de datos que es públicamente uno puede adentrarse en el internet y buscar los genomas de todos estos organismos y entonces ya dado que tenemos toda esa secuencia que es gigantesca digo solamente el genoma humano son 3 gigabases 3 gigas de letritas lo que nosotros hacemos es agarrando secuencias retrovirales que conocemos digo tanto por ejemplo virus como el del VIH como también virus que infectan a ratones o virus que infectan a gatos agarramos todas esas secuencias virales y buscamos dentro del genoma humano del genoma de alguno primatez buscamos secuencias similares una vez que tenemos esas secuencias similares entonces vemos si con lo que está la secuencia contigua tiene sentido de que esto haya sido un retrovirus y ahora retrovirus es relativamente sencillo encontrarlos dado que cuando presenté la estructura se ve que tienen estas dos terminaciones están como que encapsulados con dos secuencias muy parecidas en los extremos entonces cuando los virus llegan y se integran hacen estas duplicaciones de secuencia entonces cuando nosotros vemos hay una secuencia parecida aquí parecida a algún retrovirus y tiene dos secuencias que también se parecen entre ellas entonces eso podemos decir que sería un retrovirus en lo que sí dice los retrovirus que quedan insertados en el genoma humano tendrán una función de protección a nuevas infecciones antirretrovirales como el sistema CRISPR en bacterias digo es fenomenal eso porque es realmente algo parecido o sea no es CRISPR en el cual el sistema ya está realmente diseñado para absorber nueva información para poder tener un sistema inmune sin embargo y de nuevo todos estos eventos de endogenización son por accidente estos virus no provieron o no necesitaban ser endogenizados entonces todos estos accidentes los han utilizado de nuevo durante procesos largos procesos evolutivos los han utilizado diversos organismos pero es cierto o sea rehusar estas proteínas de la envoltura no es la primera vez que se ha visto es la primera vez que se ve en humanos pero se ha visto también en pollos se ha visto en gatos se ha visto en ratones se ha visto en otras especies entonces por lo tanto creo que es una una estrategia bastante usada para poder eliminar un cierto tipo de virus que está particularmente teniendo estragos en la población creo que estás perdón marcel marcel elizal de pregunta ahora después de la crisis de la pandemia de sars com 2 y variantes que lo acompañan se ha informado en ya muchas pláticas de ecología principalmente que la afectación a la naturaleza bosques selvas océanos etcétera ha sido causa o una de ellas el surgimiento de virus nuevos o no catalogados pero según entiendo parece que hay arqueólogos por así llamarlos buscando virus del pasado si es parte de lo que ya había tocado Daniel sabemos que estamos invadiendo ecosistemas que no son conocidos digamos para el ser humano y eso está haciendo entrar en contacto es lo que hablaba Daniel un poco pero eso no des cuenta que necesitamos saber nuestra historia o sea no porque van a venir pandemias no tenemos que saber cómo fueron las anteriores entonces un poco es no sé qué piensan ustedes pero el comentario es porque hay arqueólogos por así llamarlos buscando virus del pasado pues claro que yo creo que bueno yo yo traté de enfatizar los aprender virus y bueno Daniel lo dijo los virus nos han acompañado todo el tiempo nos han acompañado y tenemos estos ejemplos de pues justo tras este contacto de europeos con nativos de América pues hubo estas pandemias fuertísimas y aprender cómo fue desde muchos ángulos se puede estudiar cómo fue este proceso del contacto cómo fue la interacción entre el hospedero y el virus cómo fue la biología de estos virus podemos aprender mucho sobre si lo queremos ver como nada más términos como utilitarios y accionables es aprender cómo fueron las infecciones y prepararnos para otras infecciones que puedan ocurrir así pero no claro es aprender es aprender de nuestra de nuestra historia cómo han sido las enfermedades en el pasado también creo que es importante en cuanto al en cuanto al en cuanto al lo que sucedió en México también es interesantísimo y por eso también seguimos ahondando no nos quedamos solamente en hepatitis y parvovirus sino seguimos ahondando porque estas epidemias afectaron con una amplia mayoría a las poblaciones nativas por supuesto no lo más probable es que no habían visto virus entonces también estudiar cómo fueron los procesos de una introducción de un virus y cómo las poblaciones respondieron a ellos también es importante ahora ya vimos cómo durante millones de años en algún mamífero ancestral o en algún primate ancestral desarrollaron mecanismos para que lograron la extinción de ciertos virus entonces si también como dice María lo queremos de ver un poco como algo funcional pues también nos están dando pistas de cómo podemos tal vez generar o desarrollar ciertas estrategias para poder combatir estos virus y también bueno hay unas comentarias también que bueno la conquista también fue un proceso disruptor ecológico fue o sea cambió el mundo cambió cambiaron los ecosistemas fue y yo creo que también por eso vale la pena entenderlo desde esa perspectiva adicional sí yo creo que es importantísimo hacer esos estudios un comentario de Javier Álvarez Carteño y si hace poco más de dos años en la Gaceta de la UNAM en la sección de libros salió la publicación del libro de paleogenómica de Tutihuacán con flora, fauna y alimentación etcétera muchas felicidades a ambos yo creo que si no lo conocen está muy bonito otro comentario es María Luisa Barrón que dice el doctor Jaime Rutia quien ha hablado de meteoritos me surge surge la inquietud de saber si se han hecho estudios en estos cuerpos que vienen del espacio realmente sus pláticas me hicieron pensar en la ficción si no yo no lo sé yo supongo que hay alguien muy curioso que igual y ya lo lo pensó pero no muy curioso y con mucho dinero mucho tiempo sí pero no no sabría sí no sé yo tampoco Juan López comenta soy estudiante de medicina y me apasionó la microbiología sobre todo la biología ya se leyó todo la alberts dice dan 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 jazo meléndez les pregunta ¿qué programas de maestría de paleogenómico recomiendan de paleogenómica recomiendan aquí o en el extranjero aquí en México no hay tal cual un posgrado en paleogenómica pero el posgrado de la UNAM en ciencias biomédicas y en ciencias biológicas yo soy tutora de ambos y ahí pues podemos desarrollar esas líneas en el extranjero pues están sí hay programas ya muy específicos de paleogenómica está la universidad de Copenhague donde yo hice mi doctorado y hay varios Max Planck en Alemania está el Max Planck de Gena el de Tübingen y el de Leipzig que tienen posgrados específicos en paleogenómica de la revista de ciencias Sol Digital de Argentina les escriben que muchas gracias por sus pláticas y que ¿qué relación observan entre la evolución de los virus y la evolución humana? sí digo no quiero decir uno a uno pero lo vemos hay un pequeño dibujillo en donde ponía un esquema de una proteína antiviral y cómo cambia cómo eso se correlaciona a ciertos virus y realmente los datos fuertes los datos en general que nosotros vemos datos de secuenciación son básicamente eso así vemos que hay cierto tipo de evolución en el virus que resulta en un cambio en la evolución de alguna proteína celular uno de los casos más importantes que se ha estudiado a mucho detalle detalle estructural han hecho estas reconstrucciones de cápsides antiguas de lentivirus antiguos que están endogenizados en conejos o bueno algún conejo ancestral con reconstrucciones también bioinformáticas reconstrucciones de cómo fue cierto otra proteína celular que está la ciclofilina y se ve cómo realmente estas dos la interacción entre estas dos proteínas pues ha estado evolucionando y se ha mantenido o sea tanto uno evoluciona y el otro se mantiene otro ejemplo muy claro es una proteína antiviral que se llama tetrin o también se condena como BST2 en donde también muy estructural resulta que los virus llegan y se pegan a una parte de esta proteína para inhibir su expresión para inhibir que realice su actividad antiviral pero se ve que esta proteína celular hizo una delección exactamente en la parte en donde se daba la interacción y por lo tanto ya ese virus ya no pudo interactuar con esta proteína pero entonces el virus evolucionó y ahora creó otra proteína viral que ahora es capaz de interaccionar con esta otra parte entonces si se ve muy claro esta ida y vuelta en cuanto a virus y otra cosa también que hemos observado es que ciertas variantes que podrían hacerte resistente a infecciones ocurren estos procesos como de barridos de selección entonces algo que te dio una ventaja en cierto momento por ejemplo para resistir una infección viral una vez que desaparece esa presión selectiva ya puede tener otro tipo de consecuencias y eso también como estos procesos de selección para resistencia a infecciones virales también eso moldean nuestro genoma lo cambia y claro que tienen también consecuencias funcionales sí es toda una co-evolución entre huésped y parásito Alan Baptism esta ya sería nuestra última pregunta pregunta ¿cómo saber qué enfermedades son consecuencia de virus antiguos aún manifestándose bajo enfermedades que nosotros conocemos como hereditarias? es una pregunta muy interesante yo lo he pensado ahora que me he puesto mucho a pensar sobre el pardo virus lo veo como bueno qué tal si antes o sea que si llegó a ser una epidemia muy fuerte en su momento porque sí se ha encontrado en varios restos antiguos y hoy en día pues puede ya parece que es como muy muy ligera ya no da o sea los virus pues pasa eso con los virus lo estamos viviendo con el SARS-CoV-2 también ahora justo esta variante en particular no es tan letal como otras que también bueno está la vacunación etcétera pero puede que patógenos que hayan sido como muy letales en un momento pues ya no lo sean tanto hoy hoy en día entonces no es tanto como contestar la pregunta de cómo si tienen como alguna consecuencia o no pero yo lo que sí pienso es que a lo mejor algunos patógenos que podemos recuperar con ADN antiguo pudieron tener un rol diferente al que vemos hoy en día con su variante actual digo lo dijiste durante tu plática María creo que creo que no le estamos echando la culpa a hepatitis ni a parvovirus de los cocolistlis pero estaban en circulación durante el mismo tiempo y tal vez hayan contribuido alguna parte de las de los síntomas que vemos en el cocolistlino entonces creo que sí hay varios autores que piensan que el cocolistlino es un virus o no un patógeno sino es una mezcla de varios que se dieron en un periodo en particular entonces pues sí creo que es un poco más complicado en agua el cocolistli era como una enfermedad horrible o sea quiere decir peste en agua o sea es muy genérico o sea a lo mejor era eso cualquier cosa espantosa era tener cocolistli te daba o sea caían varios digamos que síntomas y síndromes en una misma definición ¿no? sí pero pues sí no pero de cualquier manera yo creo que es indispensable este tipo de estudios ojalá se pudieran hacer más fácil pero pues entiendo que a ver dónde consigues dientes este les voy a leer un poco de los agradecimientos que recibimos porque me parece importante que sepan de dónde los oyen nos mandan saludos desde las alcaldías Coyoacán Azcapuzalco Tlalpan y Xochimilco desde Estación La Mira del Estado de México muy buenas conferencias mil gracias saludos de Texcoco Estado de México desde Ciudadanos Zahualcoitl Estado de México saludos desde Yucatán de estudiantes del área químico-biológico de la Escuela Preparatoria Federal licenciado César Linton Rodríguez de Salina Cruz Oaxaca saludos de Mazatlán desde Tuxtla Gutiérrez Sinancatepec Estado de México de Guadalajara Jalisco de Guayma Sonora de Psicología Clínica de Suayet UNAM saludos del Centro de Investigación Infotec México de la Escuela Nacional Preparatoria 2 del sitio web de Educación Bioquímica saludos de la Universidad Autónoma de Chapingo desde la divulgación de la Ciencia de la UNAM de la Universidad Latinoamericana de la UAMI Zapalapa de Facultad de Ciencias de la UNAM y escribe alguien más para acabar con esto que dice gracias por esto soy docente de Biología saludos desde Argentina saludos de la Universidad Privada del Norte de Perú y así podríamos seguir pero pues yo les agradezco saludos a todos sí qué honor qué gusto que nos hayan escuchado en tantos lugares sí no muchas gracias sí gracias Susana por la invitación también no gracias a ustedes por participar y a todo el público que estuvo acompañándonos muy amables gracias gracias gracias